La posición de la iglesia de Monte Carmelo es la misma de la iglesia cristiana católica romana del mundo entero. Matrimonios entre personas del mismo sexo es una aberración por ser antinatural, antirracional y una ofensa a la ley de Dios que estableció que el matrimonio debe ser solamente entre un hombre y una mujer, que son la base de la familia y la familia es la base de una sociedad civilizada. Nosotros no pretendemos cambiar la iglesia, la iglesia sigue igual, somos nada más derechos estatales, derechos del país, derechos humanos, no son derechos de que vamos a cambiar las leyes de la iglesia, no, de la iglesia católica no, todo sigue igual, nosotros no pretendemos y pararnos en un altar y hacer eso, no, sino que simplemente que nos escuchen y que nos dejen ser quienes somos y que nos dejen tener nuestros derechos. No nos oponemos al que se respete la ley de California ni de la nación siempre y cuando tanto las leyes de California como las de la nación entera promuevan el respeto y los derechos de cada ser humano, pero derechos bien entendidos, no derechos inventados como el que se casen dos hombres o dos mujeres. Pero deberían de informarse bien de qué quiere decir matrimonios gays, no es que me caso con un hombre y todos somos promiscuos, no, sino que somos lo mismo, simplemente yo amo un hombre y me caso con un hombre, así como una mujer se casa con una mujer. El aceptar que el matrimonio homosexual tuviera validez, tuviéramos nosotros que pensar que Dios se equivocó. Siendo un Dios bueno, un Dios grande, no hay forma en que Dios se pueda ver equivocado. Estos son enfrentamientos entre aquellos que defienden el matrimonio gay y quienes están a favor de la ley que los prohibió. Una discusión constante entre lo ético y lo moral, por parte de quienes no apoyan las uniones y los derechos que como ciudadanos quieren tener y que defienden los homosexuales. Lo que se necesitan entender es que hay libertad de religión y libertad de expresión. Lo que realmente se trata de un problema fundamental de la libertad 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 de la libertad. La golden rule es decir, ¿qué es lo que se puede hacer a los que a los que se han y se han dedicado a vivir la vida de la libertad de la libertad de la libertad? Entonces, no habría muchos problemas que tenemos hoy.